Espíritu Santo Que bien me siento cuando estás conmigo En el momento de dolor me has ayudado Espíritu Santo Eres bienvenido a mi vida Que bien me siento cuando estás conmigo En el momento de dolor me has ayudado He clamado a ti en el dolor Me ha trancado la respiración He estado tirado en el suelo y me has levantado Espíritu Santo Eres bienvenido a mi vida Espíritu Santo Yo no te rechazo Espíritu Santo No me dejes por favor Puedes vivir en mi casa para siempre Espíritu Santo Yo no te rechazo Espíritu Santo No me dejes por favor Puedes vivir en mi casa para siempre Para siempre Para siempre Para siempre He clamado a ti en el dolor Se me ha trancado la respiración Se me ha trancado la respiración He estado tirado en el suelo Y me has levantado Espíritu Santo Espíritu Santo Eres bienvenido a mi vida Espíritu Santo Yo no te rechazo Espíritu Santo Espíritu Santo No me dejes por favor Puedes vivir en mi casa para siempre Espíritu Santo Yo no te rechazo Espíritu Santo No me dejes por favor Puedes vivir en mi casa para siempre Espíritu Santo Espíritu Santo Yo no te rechazo Espíritu Santo Espíritu Santo No me dejes por favor Puedes vivir en mi casa para siempre Espíritu Santo Yo no te rechazo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo No me dejes por favor Espíritu Santo Espíritu Santo Para siempre Para siempre Gracias por ver el video.